Música Vean este terreno Sus cultivos han quedado abandonados El productor de este lugar Perdió la esperanza Y no es para menos Más de 20 días Sin llover en la zona oriental del país Las consecuencias Ya son evidentes Pérdida total Aquí la agricultura Ha dejado de existir Lo dicen hombres con machete Que se dieron por vencido Y decidieron cortar sus matas de maíz Tras verlas morir Por la falta de lluvia Antes de que se termine de secar Lo que está haciendo es cortarlo Para picarlo y dárselo al ganado Porque aquí ya no hay esperanza De que la mazorca cuaje bien Para que sea maíz La esperanza desapareció Como el verde de sus siembras En la zona oriental Los cultivos de agricultores Que se cuentan por miles Están quemados Murieron desde hace algunos días José camina en su terreno Con la mirada perdida Entre la desesperación Es originario de Iztanzuelas En Usulután Y por momentos Escapa a llorar Pensando en todo lo que ha perdido Ahorita la pérdida De lo que está invertido Son Mejor más de mil dólares Es lo que hemos perdido No es lo que hemos invertido Nosotros hasta ahorita Aquí se escuchan lamentos Y se respira el aire caliente Que comprueba la temperatura extrema Que afecta a la zona El calendario le indicó a Virgilio Que en sus planes Esta semana cortaría elotes Fue a recorrer su manzana De tierra cultivada Y regresó a casa cabizbajo Porque su cosecha Apenas llenó un morral Fue mal Porque otros años Puedes sacarme De barato me salen 30 sacos Pero hoy el de más No me sirvió la cosecha Pero al menos comerá Unos cuantos elotes Dice María Esta mujer de Nueva Granada Siempre en Usulután Que el mes pasado se alegró Cuando un banco le aprobó Un crédito para cultivar Sin imaginar que semanas más tarde Se convertiría en una preocupación Que ahora no la deja ni dormir No tendrá cosecha Para pagar su deuda Todo se quedó en jilotes Ay, viera que Se aflige uno Al ver su milpa seca Y sin poder cosechar nada Y tener ese crédito Que tiene que pagarlo uno Porque allí no hay parón Allí se gane o se pierde El banco nunca pierde Lo que pierde es uno de pobre Preocupación Tristeza Decepción La realidad de agricultores Que una vez más Son castigados Por el cambio climático Imágenes de Alfredo López Julio Guevara Noticiero Hechos En realidad es sorprendente Lo que está pasando acá Vean alrededor Parece que los agricultores Han aplicado algo para quemar Pero no es así Todo está muerto A ver Alfredo Vean las raíces Todo está muerto Muerto, muerto Esto está sin vida Las pérdidas son Cuantiosas Y lo que más Lamentan los productores Es que han trabajado Con base a créditos Ahora se quiebran la cabeza Preguntándose ¿Qué harán? Por cuenta propia Parece que no tienen Más alternativas Y solo les queda La esperanza Que el gobierno Evalúe en realidad Lo que está ocurriendo Y ofrezca ayuda Para sacarlos adelante Y sobre todo Garantizar la producción De maíz Con una nueva siembra Cuando el clima Lo permita Pero que más Necesitamos nosotros Es eso Que el señor presidente Se ponga su mano En su conciencia En poder Brindarlos nuevamente El paquete agrícola Para poder hacer Otro esfuerzo más Para poder sembrar Lo que es Nuevamente El maíz El mejor Usulután San Miguel La Unión Y Morazán Sufren en este momento Sequía meteorológica fuerte La preocupación De los trabajadores De la tierra Ha llegado Hasta los gobiernos Locales De los municipios Más afectados Los alcaldes De Nueva Granada Estanzuelas Y San Ildefonso Hablan al respecto Es lo que nosotros Sobrevivimos De la agricultura Y ganadería Y lo cual Se ha perdido Se ha perdido Todo Hoy en día Hasta la fecha Ya las milpas Pues ya realmente La están cortando Esperamos Que el gobierno Tome cartas En el asunto Que haya una reacción Inmediata En cuanto a recursos O apoyo Hacia ese sector Para poder paliar La situación Tan difícil Que estamos Atravesando Por el momento Estamos hablando De todo tipo De cultivo Porque nosotros También tenemos Un sector Que siembra sandía La gente Perdió Toda Toda su cosecha El panorama No es nada agradable Según expertos En temas climáticos En julio Se esperaban Precipitaciones Mayores a los 325 milímetros Y apenas Han logrado Los 20 Lo peor de todo Es que el invierno Desapareció No solo en oriente A nivel nacional Ha dejado de llover Varios días Y según los pronósticos En las próximas semanas El fenómeno Continuará Es lógico Basta ver los terrenos En este lugar Para darse cuenta Que cosecha de invierno No habrá Solo queda aprovechar La postrera Si es Que llueve Soy Julio Guevara Y esto fue El Agro